Hola amigos y amigas de la huerta, hoy os traigo un nuevo vídeo desde mi canal Aldea en donde os voy a hablar un poquito de los cuidados de unas bellas plantas que son las petúnias. Las petúnias comprenden 23 especies y pertenecen a las familias de las solanáceas que son naturales de Sudamérica. La mayoría de las variedades son híbridas. Es una planta muy común por su fácil cultivo y por la cantidad de flores que da durante la primavera y el verano. Las hay de diversos colores y algunas variedades son olorosas. Los colores más comunes son el rosa, el rojo, azules y violetas y también blancas. La variedad más común es la petunia surfina, que son plantas perenes y suelen adaptarse a suelos y climas distintos. Las flores de la petunia tienen forma de trompeta. La petunia necesita riegos abundantes durante la floración, en primavera y en verano, pero evitando los encharcamientos que pueden hacer pudrir la planta y cuidado de no mojar las flores por el mismo motivo. En mi zona llueve bastante y yo no las suelo plantar hasta mediados de junio y cuando llueve mucho las resguardo en un sitio donde no se mojen para no estropear las flores. Cuando hay floración es preciso abonar cada 15 días, aunque si pones un buen sustrato no es necesario. La tierra debe de tener un buen drenazo. Las petunias deben de estar en un sitio luminoso y que les dé mucho el sol. Prefieren clima seco porque las lluvias arruinan sus flores. Esta petunia que voy a plantar tiene las raíces enrolladas en la tierra. Eso se llama efecto maceta y debemos romper las raíces para que arraiguen bien en la nueva tierra. Las plagas más frecuentes de las petunias son los pulgones y la mosca blanca. La mejor forma de reproducir las petunias es plantando sus semillas, ya que suelen germinar con facilidad. Para ello debes extraer las semillas de las flores secas que contienen una pequeña cápsula. También se pueden extraer cuando están verdes y secarlas al sol. Para sembrar las semillas conviene ponerlas un buen sustrato y exponerlas directamente al sol. Lo conveniente es que estén a una temperatura entre 21 y 29 grados centígrados. Cuando se rieguen se deben de pulverizar. Las petunias quedan muy decorativas si las ponemos en macetas colgantes colocadas en el porche de casa. A medida que vayan secándose sus flores deberemos ir quitándoselas para así estimular más su floración. Espero que os animéis a plantar petunias en vuestras macetas o jardín para disfrutar de los colores de esta bella flor. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para saber cuando subo un otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!